¡Suscríbete al canal! Acércate a mí, ¿qué puede haber? Hay tanta felicidad que no, así que estoy esperando Todos los idiomas para que te cante Viremos sin nuestra eternidad Ahora, con la vida Llego da Llego da Piensa en el suelo Pienso a ti Las manos en alto Vuelve a mí Hay más felicidad Que da, recibamos pues nuestra eternidad Todas las mentes te escuchan Entonces alza el sonido de tu voz Ahora Colocando Llego da Llego da Adiós Adiós Adiós